La indignación acerca de esto ocurrido con el diputado Sgaip y esta violencia ejercida con mujeres que estaban haciendo su tarea justamente convoca a una manifestación por parte de la red de mujeres periodistas y comunicadoras del Paraguay y el sindicato de periodistas del Paraguay. Esta manifestación va a ser frente a la esplanada del Congreso en repudio a la cobarde, agresión del diputado cartista Yamil Sgaip contra estas dos periodistas Ricardo y piden que el legislador sea duramente sancionado. Sí, esta manifestación se va a dar el día de mañana a las 9 de la mañana. Van a estar allí convocadas las mujeres periodistas y comunicadoras como así también miembros del sindicato de periodistas del Paraguay expresando su total repudio a esta actitud violenta, agresiva por parte del legislador cartista Yamil Sgaip contra estas dos colegas, una de ellas nuestra compañera Rocío Pereira de Acosta y Fiona Aquino de ABC TV que fueron violentadas por esta persona en el momento en el que estaban realizando sus labores. Ellos dicen desde la red de mujeres periodistas y comunicadoras que no es la primera vez que esta persona tiene este tipo de comportamientos, ya en otras ocasiones ha agredido verbalmente incluso a sus propias colegas parlamentarias y también a otras periodistas. Por lo que dicen ellos que una sanción como la que se había dado anteriormente de 30 días sin goce de dieta no fue suficiente, aparentemente no aprendió de aquella vez y continúa con este tipo de comportamiento violento. Ellos dicen que lo que en realidad acá ya amerita sería la expulsión de esta persona del Congreso Nacional. Ellos dicen que así, de esta manera, no se puede garantizar un espacio libre de violencia, un espacio seguro para las mujeres que ejercen su trabajo de periodistas donde tienen necesariamente que acercarse a las autoridades para hacer las consultas que son de interés para el público en general. Pero si te parece, Sandy, vamos a escuchar lo que mencionaba al respecto Noelia Díaz. Ella es integrante de la red de mujeres periodistas y comunicadoras del Paraguay. La escuchamos. La idea es entregar un poco una nota dirigida al presidente de diputados, al doctor Raúl La Torre, sobre todo solicitando en esto, y vuelvo a mencionar, basta de impunidad. Nosotras estuvimos siendo asesoradas, también investigamos y existe un código de ética de la Cámara de Diputados y específicamente en el artículo 26 prevé sanciones para este tipo de situaciones que, por supuesto, van desde apercibimientos verbales, suspensiones y en última instancia que efectivamente el legislador que haya incurrido en alguno de estos hechos pierda su curul y nosotros consideramos que esa es la mejor salida. Este diputado ya tuvo una sanción de 90 días, se fue a su casa, no cobró su salario, lo mismo probablemente van a pedir ahora, pero consideramos que eso no es suficiente porque esta persona sigue haciendo lo mismo, sigue desarrollando este tipo de prácticas como súper violentas y sobre todo en contra de las mujeres.